qué dice mi gente cómo anda gente se viene otro nuevo contenido algo bien como dice el rancho 95 un contenido de rancho como les gusta a toda la gente estamos un poquito perdidos aquí en los dos meses ya casi de los dos meses que no subimos unos vídeos no pasa nada pero aquí andamos al 100 nol mi gente antes de todo bueno quiero decirle mi gente que muchas gracias a todos por esos 50.000 suscriptores que hemos llegado mi gente en este me siento bien contento es una chulada esto miren que qué machi me siento gracias a todos ustedes que me están viendo están suscritos al canal de rancho 95 si no están suscritos suscríbase porque se ven en un continuo y bueno este vídeo mi gente fue para acá para el rancho y acá lo hizo yo más que andaba para acá para que le acaban comprando lechero para la vaca y todo eso el día de ayer mi gente hizo un trato como le gusta la ranchera unos tratos perros es un trato un trato bueno de ganado y mi gente ya ve que ya hicimos tratos con ganado y máster hemos hecho cambalache con macho por vaca la camila por la calcetina y así pues ahora hice un trato mi gente de un lote de ganado jiri les voy a contar tienen cuenta que yo quería comprar unas dos vaquitas pues de estas dos o cinco vaquitas jiri pues para hacer un videíto para todos ustedes para cambiarle la genética al ganado y todo eso bueno pues me dice le quise comprar a la persona esa y ya platique platique todo bien me dijo que si le quería comprar una o cinco que no me vendía ninguna si de verdad le quería comprar me vendía todo el lote y dice nomás que barba y el lote era como 55 y gente me la puso bien dura la neta pero ni modo el rancho 95 acción y caliente ya saben un poquito ahí quemó el cerebro viejo y como tenía una vaquita pedí ayer yo dije pues vamos aventando este trato y bendito dios pues muchas gracias por el trato me la puso todas mi gente todas me la puso yo no tengo ni un peso y me la puso todas vamos a ver como le hacemos tengo una vaquita pedida a jira y vamos a ver qué pasa y viene una vaquita miren sigan viendo el videíto y ahí tengo el ganado y la neta le voy a decir la neta las primeras tomas que les voy a hacer quizá pueden estar poquito flacas porque ayer la bajamos de un cerco la sacamos al corral apartamos porque nada con abajo un ganado criollo pero bendito dios por traían todo un giro de registro es una línea de ganado giro puro entonces aquí lo van a ver el vídeo y la neta tenía muchas ganas de platicar con ustedes siguen viendo el vídeo y ahí va a estar bien perro este vídeo de ganado allí a ver si para dónde va a ver dónde entregamos ganado el chiste voy a vender y me voy a quedar con unas cuantas voy a meter criollitas de las mías el rancho 95 está con todo este 2023 ánimo y antes que todo mi gente hoy te voy a mandar un saludo en este vídeo a la gente que lo estamos pidiendo ahí en los comentarios al rancho 95 y vamos a montar la camila llegando al rancho una camisa manga larga porque está bien fuerte el soldado pero con el sombrero nos olvidamos eso porque estamos güeridos pues tenemos muchas derrugas sigan viendo el vídeo mi gente hay que ir a montar la camila para haber ganado aquí venimos a la camila 10 días que no me sacas en el canal de youtube ranchero hoy se la camila a la vieja está en el cielo gente aquí traemos otro nuevo contenido un contenido bueno muy bueno vengas y vengas y vengas 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 veng ¡Gracias! Llevamos el Lotecito para la casa, va a coger unas que ya van a venir por ellas Son 10 y ahorita 3 y van para adelante, hay que vender el Lotecito Venga, 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 venga Ahí vamos a la Paulina, ahí vamos Ahorita voy a hacer el Lotecito de venta Ahorita se los voy a presentar a mi gente del pueblo Llevamos el Lotecito de venta Llevamos el Lotecito de venta Allá vienen una, acá vienen otra y pura Llecero Ya viene todo junto, todo junto ya André, andré Nos acabamos con la chamba, no se acaba la chamba Mi papá va a llevarle comida al ganado Y yo que voy a cargar unas vacas que van para venta Vamos a ir para la de Mocore, esto es para San Benito o a la vaquita Venga, soy bonita, venga, venga Ya se andan adaptando aquí al rancho Aquí tenemos unas vacas que no esparto Vamos a ver como nos va con este Lotecito mi gente De ganado JIR Ya ves que les hice un video también de ganado Bitmaster No se si se lo hayan ido a ver Y en este puro contenido de JIR Pues allá anduvimos vendiendo unas cuantas Pues ya vieron que andamos por San Benito Para allá para Guasabes Por varias partes mi gente Entonces, estas son las que nos vamos a quedar ya Estas van a ser las que van a seguir saliendo en los videos Ayúdenme a registrarla A ver si le ponemos a esta A ver que nombre de la de Mocore Se han ganado JIR Y sigan viendo el contenido porque Es que andamos apartando un video Deja que salga esa Vamonos De las puras llaves agarras Dime a ver ¿Pura llave? Si No levanta la cabeza que Voy a entregar una JIR Ahora si ya Esa es la más cerrada La vamos a abrir acá para que tomen agua Las otras que quedaron ¿Puedo bajar? ¿Bajar? Si No, 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 allá en el mercado Allí, allí No, no, no ¿Cuántos es Kikon? 50 Kikon de la Sierra Kikon es el policía vaquero ¿Nos quiso Ruben darte dinero? No ¿Vas a andar en California mañana? ¿Vas a andar en California mañana? Entrego de Nevada Hay hambre El salario del suelo Tengo que todo La gente que está… Estamos elaborando ahorita Estamos elaborando Saludos Un saludo a Martín Y a Felizarro Saludos a Martín Y a Felizarro Y a Todos allá Copa Altoño El Windows ubicado para Rubi para la novela Pues ya estamos bien encarrilados ahora si Dios quiere Vamos a pasar por Batequita, Liguerita, La Palma, La Huerta, San Benito Ay, 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 ay Les voy a poner una mostradita aquí del rancho de Batequita Para que sea de Batequita y que en este aquí se recuerde como está su rancho A ese se le voy a pasar a Holanda, Chuchi ¡Chuchi! A ese remolque va seco como que iba a llevarlo lleno también de Yerolanda Vamos llegando a San Benito ahora si ya Están llegando al domicilio las vacas, la becerrona Yer y la batita y yo ya no me voy a refusar cura es cura es pura creer bien No, mentira, mentira Ábrele El payasito Me voy a colgar de la fama mía Tantas ganas que tenía de mi copa Es el de la película Aquí andamos en New Guasal ¿Así llamas? Sí, señor Qué lejos estás, compadre Va lejos Aparte me quemó una muelle Este es mucho peor este, hermano Háblale, va acá Háblale, háblale, choncarilla La oreja ya le está lavando Pero no la dejas en el precio Y por qué no me trajiste una girolando Aquí está el cliente ¿Qué? Una genética pura No, 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 no Estoy queriendo lejos a mi compa No, no, no Llega la ganadita, llega la ganadita No, no, no No, no, no ¿Cómo batallas? ¿Cómo batallas? ¿Pues está mejor por Raúl? Echala para adelante Echala para adelante Y aquí dejamos los críos A ver, si hubiera ido, me hubiera traído uno yo Carre, ¿qué tenés por el paro? ¿Otro paro o otro animal? Otro perrito Otro perrito Así me gusta que nos atiende la gente, los clientes Empezando hay un bote ya Ahorita voy Pero está bien lejos, compa Si hubiera venido en burro, me hubiera venido en cara No, a 90 venía en ámaros despacito cuidando los animales Cuidando los animales Cuatro ríos esta vez Ah, cuatro Vamos Vamos El puro semáforo viejo con los Ya digo viejo Ánimo Vale Venga 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 Ya se anda adaptando aquí al rancho Aquí tenemos una vaquillona de primer parto Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con este lotecito mi gente De ganado Jir Ya ves que les hice un video también de ganado Bitmaster No se si se lo hayan ido a ver Con este puro contenido de Jir Pues allá nos vimos Vendiendo unas cuantas Pues ya vieron que andamos por San Benito Allá para Whatsapp Por varias partes mi gente Entonces Estas son las que nos vamos a quedar Ya Estas van a ser las que van a seguir saliendo en los videos Ayúdenme a registrarla A ver si le ponemos a esta A ver que nombre de la gente Si te van a oír y sigan viendo el contenido Porque No se lo hayan Déjenla de seguir A ver que nombre de la gente Esta es el año 2019 Ya esta cargada Y acá tenemos otra Que también es el año 2019 Esta es la más cargada Vejame hecho nada más Pura genética mi gente Pura chula esto Que es Que es Pues ahí también traemos una Mirolanda aquí con la bola Y tenemos otra allí De las que dejamos en el rancho Recién parida Mi gente Ahorita la guarda de mamá No más que Está media pelicona la vaca Hay una tarea Aquí la gente Más ganado el Gil Más leche ¿Qué andamos mi gente? Aquí tenemos esto de los Este sementales que ya tenemos Pues Aquí están otras giles Se mira flaquita mi gente Pero que bonito, me están agarrando ya la net Es una chulada Pasamos en 4 litros Después se fueron A 12 litros mi gente Este es el ganadito Jir Que les he estado comentando en los videos Pues con este ganado ya me voy a quedar Pues eran varias Y yo lo que quería era sacar el compromiso De pagar todo ese ganado que me enfiaron Y bendito Dios, pues se dieron las cosas Ya se pagaron Falta una feriosita Se me dice que voy a tener que darle las Amaro No va a quedar más Si han visto los videos del Rancho 95 Entonces ahí andaba Las Amaro, en las cabalgatas y todo Aquí están las otras Jir Aquella Esta está parida Y la otra también está parida Pero la recién parida de primer parte Y esta ya está en las mayores Es pura chulada Esta vaca La neta El dueño del ganado Jir Me la regaló parida Muchas gracias Si voltamos a la gorda ya saben Pura chulada Entonces mi gente Ahorita les voy a mostrar Cómo voy a meter el ganado Jir Digamos Hasta que Pues ya, gracias a Dios Ya se están metiendo Entonces les voy a grabar poquito De la ordeña del ganado Jir Y También les voy a contar ahorita Y para qué Por qué estamos usando mucho ganado Jir En esta región Aquí con nosotros La neta La neta Porque aquí con nosotros Algo calientón Para la gente que pregunta Donde andamos Estamos aquí ubicados En un rancho que se llama El hormiguero Badiraguato A un lado de La Poma Acá por la majada de abajo La gente que va a pasar un tanto Por aquí no pasan cerquita Puro para adelante mi gente Y pues Ya habían visto este video De la otra Cuando estaba recién nacida Quiero que me dieran a ponerle El nombre a esta Como ya ponemos Como ponerle Las galletas de ricanela Por allá hay una ricanela aquí Pura chulada Bien hecha el ganado Jir Como batallamos Pura chulada Bien hecha el ganado Jir Como batallamos Como batallamos Aquí tenemos otra Jir Pero esta Jir La neta ya está mayor Pues no La neta Por eso lo quisimos venderla Quise quedarme con ella Fue unos 3 o 4 partos Que le saquen Muy bueno Vamos a dejar la ordeña La ordeña la andamos amando Aquí la dejamos amando Que bien La vamos a dejar por la ordeña Y la vamos a presentar En una de primer parto Y es así Por ahorita la andamos Dejando muy a fuerza Y es así Y es así el primer parto, es que la que vamos a un catarro, ah. Venga, venga, venga. Oh. Ven, ven. Ven. Bien luchado. No le vas a comprar. No, no. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Aquí está dentro. aquí tenemos otra para que llamar la chiloria ya tomo toda la leche de la carne aquí tenemos otra hasta el toro se toma un licuadito diario el viejo para andar al cien pues que andamos queriendo tomar este palo poner unas tablas nuevas porque va a venir mi compa Kevin a grabar hasta una mayasombra vamos a poner esta vaquita ya está listo tiene buenos burritos varios los animalitos que se vendieron parecer que ya me han dicho la gente que ya partieron en una y otra puro delante que se vaya entorzando la vaca a ti todas las asaderas aquí no hombre las asaderas agua agua yo la voy a tomar el ingesto chingado te voy a tomar cabrona yo me encargo de esto que en aviestradito los gil 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 Yurcio, Yurcio, Yurcio venga, 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 venga Yurcio, 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 venga es que soy... mis nietos chikungulos como vean mi gente, ahí están unas vacas paridas a él les he hecho los becerros aquí voy a echar a amar todos los becerros ahorita que la voy a llevar para el cerco voy a darme los peces que se han ganado Yurcio ahí, tranquilo estos son los peritos de rancho una vieja de Yolanda suizos, de todo un poco suizos, tongiri puro laboral que anda llamando el chispa allá viejón, me gusta una chichita entera para él a mi luego se va a vender el viejo el chispa aquí tenemos esta vaquita gente esta hay unas 3 o 4 o 5 paridas de primer parto que la verdad pues no he tenido tiempo de trabajar es mucho trabajo y voy a tratar de vender estos animalitos le voy a llegar un número de teléfono aquí para que se quiera comunicar y que quiera comprar una vaquita de primer parto aquí con el ranchero 95 aquí tenemos esta está esta es de Yir con suizo y hay unas 4 o más 5 se las voy a dar baratas baratas para el que tenga ganas de hacer un ranchito bueno bien bien quieta Serena se quierte con la neta vamos a tener que dejar esta la tenemos sin nombre cualquier nombre era bueno poner a esta la bélica no no bélica no porque ya tenemos una renata la bélica vamos a quiero ver los comentarios que nombre le podemos poner ya me quebró el corral segundo día ayer entró muy bien como yo le vamos a barrar a ver que pasa quieta quieta madre está bien pero esta vaca van a ver que la vamos a los maliquiles de Chicago van a ver si no vamos a ver si no si no si no si no si no le falta le falta le falta le falta le vamos a bañar le vamos a pedir ayuda a mi papá a la tarde a ver que dice que es la que dice papá le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar la ordeña ella la vamos a dejar aquí por los motivos y circunstancias que la vamos a hacer la otra del primer parto parió y todo muy bien esta no esta se puso media belicona que voy a barrer que te quita el coraje que te quita el coraje y ahí no va a pasar y ahí no va a pasar que me quita el coraje que me quita el coraje no te va a pasar nada no barro ni a la casa aquí estamos finalizando el video para todos los que compraron en Gira arrancaron el 95 y si les sale una de estas hagan la técnica ahora por el otro lado hoy te la vamos a bañar también en el video la vamos a bañar para que la gente se dé cuenta de día y nos salió una bélica cuando salió a la neta se me espanté con el patrón que me tiró quieta madre ahorita en la tarde la vamos a volver a meter al corral que coma hasta que no todo piensa que exigna a ver como no la haga eso no la haga que ha morido ahí está, ahí la vamos a dejar al ratito que venga mi papá aquí va a estar amarrada todavía porque ya falta que una bala va a venir cerca para pegarle un baño el rayosón mi gente la neta pues da bien bélica la vaca aquí viene hecha la vaca que se va a ir yendo por el arroyo ahorita voy por la camila le vamos a finalizar el video mi gente ahorita pegándole un baño al ganado Gira que se eche unas palabritas mi papá ahí con ustedes para que vean el contenido de rancho que trae ranchero contenido de rancho que trae ranchero 95 mil algo bien como esa vaca mi gente venía flaquita neta flaquita flaquita pero venía recién parida pues la neta pues es que el ganado Gira muy bueno pero le gusta mucho la chuitama se van a preguntar mi gente quizás se van a preguntar ranchero 95 por qué traes la Gira con el ganado criollito de tu rancho porque el ganado criollo del rancho lo traemos pisando con el ganado Gira quizás se van a preguntar van a decir ranchero 95 por qué traes el ganado criollo con el ganado Gira porque el cementerio que traemos es Gira entonces para que salgan puras la Gira que siga la misma línea y el criollito que salgan Gira con suizo saludos mi gente hay que aclararle todo a la gente para que quede este video al millonazo y ahorita voy a comprar unas tablas porque mañana tenemos que arreglarla para la ordeña mañana para las otras vacas pero así es como todo no pasa nada mi gente las Girolandas también cuando las trajimos la primera vez bélicas trozaban las manejas esas me acuerdo clarito también mi papá las dejó como 12 horas y ahorita están como en un mililitro más hay una que ni culpa maneja ya imagínense ¡Agua! ¡Agua! ¡Gato! ¡Mare! ¡Agua! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Para un minuto nico! ¿Por mi goracho o qué? ¡Ah! Pájese! Pájese por fuera ¡Pájese por fuera! ¡Por fuera! ¡Por acá! ¡Agua! ¡Agua! ¡Crunchero! ¡¡¡En Chelo! que corre amarillo mi color ranchero ranchero venga calma que va tra i miei punti salta 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 es todo el palo de leña no lo quise no lo quise ¡Suscríbete! 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 Esta es laпа, ¿no? Se han quitado los repulos y suelte lo que llego con estaHazita bronca vamos a ver cómo masculine para adelante o no o no o no para atrás o en la pierna ¿Usted qué piensa,pa? le gusta el agua mi gente muchas gracias por todo su apoyo y gracias por ver todo el video vamos a ver que pasa con esta bachita y llamar a la sirena dijo ya para ánimo muchas gracias por todo su apoyo